Y tenemos tres lugares. Vamos a partir del tercer lugar, ¿sí? Perfecto. Tercer lugar hacia el primero. Y nos vamos a presentar de a uno a los ganadores. Tercer lugar. Vamos con la barra, vamos con la barra. Todos los competidores están acá a tres. ¿Los llevan a todos? Todos. Muy bien. Antes de presentar a los ganadores, queremos darles y entregarles un fuerte aplauso a todos los que estuvieron participando. Tercer lugar. ¿Qué categorías son listas? Básica. Es para. Quinto B. Quinto C. Es para Isidora Andrade Ahumara. Pienes al escenario que se lleva el premio. Y se lo hace entrega. La ruta sobre la ironía le hace entrega del premio. Muy bien. A Isidora Andrade. Grande Isidora. Ella se presentó con una gran canción de... Daís, bonita para todos. Y se va a quedar con nosotras Isidora. Se queda, se queda. Se queda, se queda. Ya. ¿Segundo lugar? Sí. ¿Segundo lugar? Perdón, ¿le te parece? Es para María José Sanfueza Justo. ¡Empacto! ¡Venga, bella José! Ay, lo mismo que pasó el año pasado. Lo mismo que pasó el año pasado. En el año pasado, sí. María José Sanfueza Justo recibe el premio de la profesora. Gloria, un beso. Ya, a ver si gana la Isidora. Y un aplauso sobre el segundo parque. ¡Vamos! ¿Cómo se puede? Tengo miedo. ¡Vamos, Bonilla! Listo, presentamos entonces al primer lugar, ya conocemos al tercero, al segundo y viene la ganadora, o el ganador de doble de tambores. El primer lugar en la categoría de la lista básica es para Isidora Bonilla. Recibe el premio de victoria, se lo empezó. ¡Bravo, Isidora! ¡Bravo, Isidora! ¡Bravo, Isidora! ¡Bravo! La trena de dos, la tercera, el segundo y el primeiro. ¡Bravo! Agradecemos, le damos un fuerte aplauso a la tercera, Isidora Andrade, María José Sanfueza. Segundo lugar y en primer lugar, Isidora Bonilla. Fuerte el aplauso para la primera vez. ¡Bravo! ¡Fuerden las mejores! Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!